Es de ser inútiles, ¿eh? ¿Quién tiene una marca que parezca un tercer mugrón? ¡Qué excelente pregunta! Sergio y Miguel Ánfet. Es que no sé ni lo que es un mugrón. Venga, un beso. ¿Por qué tema relacionado con su vida privada? ¿Ha sido noticia Bill Gates en los últimos meses? ¿Quién sabe? Le ha puesto los cuernos a su mejor. Deja de beber, que te está sentando mal. Quants apòstols acompanyaven a Jesús en l'últim sopar? Concéntrate, esos trampacet. ¿Vas a missar los días que toca? No, no hi havia trampa, ningú. ¿No había trampa? ¿De qué color se pone jul cuando se mosquea mucho? Azul. Quasi. Tiempo, sigue la canción. A mí me gustan mayores de esos que llaman... ¿Cigarro? ¿Qué? Si en el salón de mi casa tengo 15 cabezas de ganao caprino y 7 de ganao ovino, ¿qué animales tengo en casa? ¿No será fácil? Los dos. ¿Quién española dónde está el paseo de gracia? ¿Fácil o ahí? ¿Sevillo? ¿Olé la incultura? ¿En qué país está el despacho oval de la Casa Blanca? ¡Ojo con las orejas! En Washington. Claro que sí, campeón. Coloquialmente, ¿qué miembros de un uruguayo son las tabas? Cuidado, eh. Voy a decir, cuidado. Yo que sé, las tabas, por los huevos. Has dejado en evidencia tu ignorancia y tu estupidez. Es de chien lucías, ¿eh? ¡Por siempre!